Número 2, 1, 8, 9 en la pista, número 3, final, final, señores, categoría máster. Marinera de concurso, final, final, final. Ahora. Margarita, mi señorita, gananme así como no, no dile a mí, gananme así como no, mi regalado consuelo, que son de parte, tus peruñitos. Margarita, si no como no, que falta me están haciendo. Margarita, si no como no, mamita, mi señorita, gananme así como no, caramba, si no como no, caramba, si no como no, caramba, si no como no, ay, 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 en el sabor. Arriba, arriba, arriba 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 Con este bandero me siento llorar y cantar Con este bandero, con este bandero Con este bandero me siento llorar y cantar Que yo no la voy a pasar más Final, final, categoría máster ¿Listo, señor? Muy bien Mesa de cómputo, listo, señores y miembros jurados Calificación en la primera pista ¿Listo? Ahora 4, 5, 4, 4, 4 Calificación en la pista número 2, señores y miembros jurados ¿Listo? Ahora 3, 3, 3, 3, 3, 3 Calificación en la pista número 3, listo, ahora 5, 4, 5, 5, 5 Muy bien, señores, resultados Muy bien, resultados Final, máster Tercer lugar, 1, 9, 5 Segundo lugar, 1, 3, 5 Y primero, 1, 8, 9 Muy bien, invitamos nuevamente a las señoritas reinas De este concurso de las marineras limeñas Nos falta poco Ahí Como hacen de pie La vida tiene 15 años Y para primer ¡Suscríbete al canal!